Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy día esta charla. Estamos muy contentos de que puedan participar. Así que para que sepan van a estar los canales abiertos tanto el chat, el Zoom, como los comentarios en la transmisión en YouTube para que podamos ir interactuando con nuestro colega que hoy va a presentarnos sobre las técnicas inhalatorias y sus fundamentos. Así que primero que todo le quiero dar las gracias a Daniel Rebolledo por estar hoy con nosotros, con el equipo de Health and Research. Y primero que todo a todos los participantes les queremos dar a conocer que nosotros, voy a buscar de nuevo la presentación que se cerró. Ahí está. Vamos a ver si se está compartiendo. ¿Se escucha bien? Pueden escribir en el chat si es que están bien y que se escucha. Ya, perfecto. Ahí veo el feedback. Súper. Ya, entonces les cuento un poco. Como Academia de Health and Research estamos haciendo ya hace harto tiempo estas charlas para ayudarnos y a crecer como profesión. Y además hacemos cursos. Dentro de estos cursos, el curso que viene próximamente es de infecciones respiratorias agudas pediátricas, donde vamos a tener grandes exponentes de la quinesiología tanto nacional como internacional. Quiero destacar aquí el primero de los profesores que está destacado es el profesor Jordi Vilaró, que es el quinesiólogo que publicó la última evidencia en relación a la quinesioterapia respiratoria en bronquiolitis en niños de menores de 24 meses. Así que creo que es un gran expositor, una gran experiencia. Todavía quedan cupos, así que para que puedan inscribirse. Y además el próximo curso que viene es el de imaginología torácica, que lo importante que tiene este curso es que vamos a poder hacer una sesión práctica presencial el 8 de junio. Así que los que estén interesados en participar en este curso de imaginología torácica, todavía quedan cupos. Creo que quedan poquitos, quizás creo que dos. Así que los que estén interesados y estarán en estas charlas, les invito a que se inscriban o que pregunten mayor información a través del Instagram o a través de la página web de la academia. Otro curso importante que ya llevamos bastantes versiones a través de cursos online, vamos a hacer el curso de ventilación mecánica no invasiva, que tiene un enfoque tanto adulto como pediátrico y agudo y crónico. Va a empezar el 6 de mayo y están todos invitados a participar. Aquí podemos ver los docentes que también están bastante buenos. Tenemos al profesor Daniel Arellano, Alexis Silva, a Rodrigo Adasme, a Jennifer Ayuso, a Gregory Villarroel. Y además tenemos invitada a la profesora Cintia Johnston, que es una profesora que está publicando mucho en relación a ventilación no invasiva y es brasileña. Así que también los dejamos invitados para participar. Si necesitan más información, nuestras redes sociales siempre están disponibles. Dentro de ella tenemos el Instagram, que estamos constantemente respondiendo los mensajes. Tenemos el canal de YouTube de Health and Research y además tenemos una plataforma como página web. Ustedes buscan Health and Research Academy, academia, y ahí está la información en detalle. Entonces, hoy vamos a dar inicio a esta charla abierta de técnicas inhalatorias y sus fundamentos. Vamos a darle las gracias al profesor Daniel Ragolledo por estar hoy con nosotros. Daniel, si nos puedes contar también un poco de qué es lo que estás haciendo hoy actualmente como kinesiólogo. Lo que estábamos hablando hace un ratito, las sociedades en las que estás participando. Y cómo los chicos que están en esta charla pueden seguir también tu trabajo. Ya, mira. Para los que ya me han visto antes, saben que yo soy un poquito descuadrado, sobre todo para exponer. Voy a tratar de controlarme, pero vamos a hacer lo posible, no prometo nada. Dentro de las cosas que hago, bueno, participo en la comisión de APS, la SUCHIQUIR. Bien activo ahí con los chiquillos. Está Kinez, que es mi Instagram y mi proyecto personal, donde publico todo lo que se me ocurre hace muchos, muchos años. Y hay un proyecto personal también con Fisial Lang, con la Dani Díaz, Raúl Abello y Daniel O'Nahil. También participando y formando distintos colegas. Pero ahora me desempeño profesionalmente como kinesiólogo de sala era en atención primaria hace muchos años también. Más de lo que me gustaría. Perfecto. Daniel, ¿tú tienes acceso a compartir tu presentación? Sí, dale. Espera un poquito. Acá, compartir. Chicos, ¿qué tal si se ve? ¿Alguna duda, pregunta, mientras el profesor comparte su presentación? Ya. Dame un segundo porque... Yo puse dejar de compartir y ahí tenemos la tuya. Dame un segundo para ver lo del chat. Chicos, ¿preguntas antes de comenzar? No tenemos nada por el chat. Bueno, puedes comenzar, Daniel. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Javiera. Entonces, lo primero, como ya les conté, soy kinesiólogo de atención primaria. Trabajo hace mucho, mucho tiempo viendo pacientes. Por lo tanto, sé que hay muchos colegas que trabajan con nosotros. Quizá hay algunos internos, futuros kinesiólogos, funcionarios de otros países, kinesiólogos internacionales. Pero vamos a tratar de aterrizar estos conceptos que, si bien yo estoy seguro que ustedes ya saben, pero realmente la pregunta que me hizo Gregory y la invitación que me hizo fue ¿lo estamos haciendo bien realmente? Porque sabemos que cuando el paciente va a bronco, cuando el paciente va al kinesiólogo de la esquina, cuando va al hospital, cuando va a la clínica, etcétera, le cambian la indicación de la técnica inalatoria y al final el paciente siempre sabe que el kines del ERA o el kines del IRA lo va a retar. Están súper acostumbrados que nosotros lo retemos. Así que vamos a ver realmente si lo estamos retando bien, si le estamos llamando la atención correctamente o en qué estamos, por qué estamos haciendo eso. Primero que todo, decir que yo no tengo conflictos de interés, voy a nombrar varios medicamentos y marcas de aerocámara y nadie me puede decir nada más, porque la idea es que podamos recomendar realmente lo que, una, la experiencia dice y la evidencia recomienda. Esta presentación, pretendo no hacerla tan larga para no aburrirlo, hay mucha, mucha evidencia respecto al cómo se realiza una técnica. Hay evidencia controversial, hay evidencia que se contrapone con lo que nosotros sabemos, pero el objetivo de esta charla es conocer las distintas técnicas inalatorias disponibles y qué es lo que nos dice más o menos la evidencia de lo que tenemos que hacer y si realmente es o no es aplicable en nuestros usuarios o pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente hay una información que se transmite por generaciones, que yo lo he hecho, que ustedes lo han hecho y que ustedes lo van a hacer. Seguramente cuando ustedes aprendan algo, sobre todo lo que tenga que ver con técnica inalatoria, la primera experiencia es lo que van a repetir, lo que les enseñó a su profesor de internado, lo que aprendieron en una charla, etc. Sin embargo, distintos estudios han tratado de evaluar esto y se dieron cuenta que hay una carencia en un programa de formación que este año se trató de corregir un poquito, hay un programa de la LAT que si no me equivoco todavía está en curso sobre técnica inalatoria y aerosolterapia, bastante bueno. Hay falta de entrenamiento adecuado de los profesionales de salud, hay falta de una actualización periódica, o sea, lo que yo aprendí en el internado hace muchos años probablemente puede ser lo que yo estoy aplicando hoy día y hay falta de verificación regular de la técnica inalatoria. Pero en la última frase es con lo que nos topamos frecuentemente, hay recordatorios inapropiados, o sea, nosotros nos equivocamos. En este estudio lo que se hizo fue verificar cómo se estaban entregando las indicaciones de la técnica inalatoria en el primer periodo del 1975 al 95 y vimos que vamos a peor. Las cosas van mejorando, sí, cuando se agrega la aerocámara, pero en general transmitimos mal la información. Este estudio, que también es de quinesiólogos chilenos, yo creo que es lo que vemos diariamente, sobre todo yo, en la sala de era. El 90% de los pacientes adultos se inhala mal. Yo puedo estar hoy día enseñándole a un paciente y verlo mañana y se va a inhalar mal de nuevo. Y es normal, todos los pacientes lo hacen. No hay paciente que se inhale bien. Y generalmente van aconsejados o por algún familiar, o por algún familiar que es funcionario de salud, o porque consultan en alguna urgencia, o algún profesional o alguien le dijo que tenía que cambiar la técnica. En usuarios pediátricos, lo que se hace es que esto no tiende a tener tanto error, ya que están más supervisados. ¿Cuáles son los errores más comunes? Es que no realizan la amenaza de 10 segundos y no exhalan antes de realizar la técnica. O si exhalan, lo hacen de forma incorrecta y ahí vamos a ver por qué. Y esta es mi cara que yo pongo cuando me dicen no, me estoy inhalando de tal manera. No sé, ya los pacientes me conocen que le digo pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Sabe qué es eso de ahí? Entonces, la creatividad en APS es algo que nos caracteriza. Tanto los pacientes como los kinesiólogos somos los más creativos que existen en el universo. Si usted quiere creatividad de cómo hacer las cosas mal, vaya a un kinesiólogo de atención primaria porque le va a inventar una técnica nueva. Estoy seguro que no se va a quedar callado. Es como cuando le decía al chileno, ¿para dónde voy? Y te manda a cualquier parte. Así somos. Lo importante que tienes que saber es que tenemos que evitar y por favor ojalá terminar con recomendaciones basadas en las costumbres. Es que a mí me funciona, es que yo lo veo. Si es que no tiene un respaldo científico o algo por lo menos cualitativo científico, no sirve mucho. Siempre, siempre, siempre debes supervisar. Si tú como kinesiólogo de atención primaria solamente confías en lo que te dice el paciente y no supervisas, ya hiciste toda la pega mal. Como dice House, no hay que confiar en nadie. Todo el mundo miente. Sobre todo los pacientes de la sala era. Lo que está acá al medio es lo que llegan diariamente. Te enchulan los inhaladores y le ponen un montón de cosas que no sabemos de dónde salen, pues los pacientes son muy creativos. Otro, los que somos más viejitos, esta aerocámara que está acá, porque sí, es una aerocámara, perdón, un espaciador, es un invento que hizo la Boringer que hace muchos años no lo veía. Generalmente estuvo de moda como entre el 2009, 2013, que ahí se ve más grande de lo que es, pero no mide más de 8 a 10 centímetros. Por lo tanto, esto a los pacientes les encanta. Entonces, cuando tú le dices, ¿te estás inhalando con aerocámara? Sí. Si no le revisas la aerocámara, te pueden sacar esto. Y eso es que sacarle foto y botarlo a la basura. Otra cosa que pasó, esta foto no es mía, la del lado derecho, es de una colega, no me acuerdo quién me la mandó, o si salió de algún grupo de kines de APS, que, si se fijan, esto está lleno de telaraña. ¿El paciente te está inhalando? ¿Sí? ¿Le revisaste la aerocámara? No. ¿Se la revisaste? Mira lo que apareció. Claramente no se está inhalando con nada ese paciente. Y después nos preguntamos ¿por qué no logrará control si está con dosis máximas? ¿O le seguimos subiendo el inhalador cada cuatro horas y así lleva eternamente, pero nunca le revisamos la aerocámara? Probablemente es por eso. Antes de comenzar con el tema de la aerocámara y las inhalaciones, yo creo que esto ya está más o menos zanjado y hay que dejarlo claro. En pacientes ambulatorios, en pacientes que logren seguir instrucciones, no se ha encontrado una ventaja clara de utilizar en crisis agudas de asma, por ejemplo, nebulizaciones por sobre la aerocámara o la espaciadora con una buena técnica para medicamentos betagonistas. Esto ya está bastante aceptado en general. Este es el documento que ustedes lo pueden leer en detalle bastante largo, pero tenemos todavía esta costumbre por distintas razones, por tiempo, porque tenemos una mayor cantidad de pacientes, es como saltarnos todos los flujos y la idea es que conozcamos la norma IRA, la norma ERA, y que no llegue el paciente con una sibilancia aspiratoria y lo inyectemos con corticoide inmediatamente, más encima en dosis equivocadas cuando el paciente puede ser obeso, o le metamos no sepo. dos nebulizaciones de salbutamol sin hacer el cálculo correcto a cuánto podría ser más o menos su equivalencia, olvidando siempre la triada de la obstrucción, que a veces lo simple es la respuesta, sobre todo en atención primaria que no tenemos acceso a gases arteriales, a veces no tenemos acceso a radiografías tan fácilmente. Tenemos que utilizar los conocimientos más básicos para tratar de dar respuesta a cosas complejas. Dicho esto, lo que ven en pantalla es uno de los errores más frecuentes de los kinesiólogos y de los pacientes. Yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces que no es lo mismo una aerocámara que un espaciador. Yo lo sé, porque lo meten en todos los cursos de IRA, en todos los cursos de IRA los diplomados. Pero seguimos cometiendo el mismo error una y otra vez, y no solamente a nivel primario, sino que se repita a nivel secundario, incluso a nivel de especialidad, porque no se pregunta correctamente. Lo que vemos en la línea superior es la típica Aerochamber. Esta es una Aerochamber comillas adulto, porque la otra es de color amarillo y hay otra de color naranjo, que se supone que es para lactantes de 0 a 18 meses. La famosa y antigua Volumatic, que también para los que somos más antiguos en la sala de IRA, la Glaxo trató de hacer una competencia con una aerocámara que era muy parecida, pero con esta parte morada. Y el gran problema de la Volumatic es que se tapa. Entonces, si el paciente no procede a lavarla correctamente, su válvula se tapa y se queda fija y pasa a ser un espaciador. Y la que sería la ideal, pero que estuve haciendo la búsqueda antes de esta presentación, que es la Vortex. Una Vortex es de aluminio, si no me equivoco, y no produce carga electrostática en el medicamento, por lo tanto, no se va a quedar pegado en menor cantidad. Esta no está disponible ahora en Chile, que yo conozca por lo menos fácilmente. La última vez que la vi valía 55.000, esta vale como 29.000 y esta vale 44.000. Sobre todo en invierno, sube mucho. Y nuestras queridas espaciadores, que los tenemos aquí en el corazón, porque son lo que llega a atención primaria. Jamás nos va a llegar una cuestión de esta. Tenemos la aerocámara, comilla aerocámara, universal, que es un tubo plástico con dos gomitas, que la gomita se pierde, se deforma, el paciente le hace una forma especial, la calientan para que se adapte la nariz, etc. Tenemos esta, que es una herencia desde la primera aerocámara. Los que tuvimos la suerte de conocer hace muchos años al quinesiólogo que trabajó en el Sotro y a la enfermera que inventó los matrices de aforo como aerocámara, son el siguiente paso, no sirven de mucho, es de un plástico de dudosa procedencia y la evolución 2.0 o 3.0 que ahora ya es de un plástico rígido con una goma que vamos a ver más adelante qué características tiene. Pero generalmente va a llegar algo parecido a esto o parecido a esto. Si tienen estos espaciadores traten de eliminarlos lo antes posible porque tienen algunas características que vamos a ver después. Dentro de las cosas que siempre preguntan sobre todo los quienes de APS y tendemos a alarmarnos, yo también lo hice, cuando empezaron a disminuir el tamaño de la aerocámara porque empezamos a ver que la aerocámara cada vez se ponía más chiquitita y era como no, ¿por qué? si esto no sirve de nada. Aquí dice que son neonatales, aquí dice que son pediátricas, yo estoy hablando de un adulto. Bueno, el MINSAL ocupó estos dos documentos, uno de la, del 2000, sí, 2013, 2015, no me equivoco, y estos dos documentos lo que hacen es analizar qué tamaño tiene que tener la aerocámara. A mí me enseñaron que mínimo una aerocámara tiene que tener 15 centímetros y 750 ml y el segundo documento analiza justamente eso. Se dieron cuenta que entre 150 y 250 ml han demostrado ser tan efectivas como una aerocámara gigante de 750 ml. El documento de arriba hace algo similar pero acá no se la quisieron jugar y dieron un margen muy amplio entre 100 y 700 ml. Lo que sí dijeron es que tenía que tener mínimo una distancia de 10 centímetros entre el inhalador y la boca del paciente. Entonces tenemos que hacer el cálculo. Obviamente yo no lo hice, se lo encargué a Chuck GPT y la distancia, el diámetro que tiene que tener más o menos, perdón, el radio es de 3,5 centímetros de ancho para que dé estos valores. Por eso la famosa aerocámara de la Boringer que le mostré al principio no sirve de nada porque no cumple con estos parámetros. Es solamente ponerse un poco más lejos el inhalador. Entonces para que no se alarmen y sepan por qué están llegando aerocámaras cada vez más pequeñitas es por esto. Cuando les dije que la creatividad en APS no tiene límites es porque no tiene límites. Los pacientes cuando a ustedes les digan no es que yo me estoy haciendo baños de vapor, usted pare la consulta. Pare la consulta, lo mira a los ojos y le diga ¿qué está haciendo? Cuénteme, dígame la verdad. Y ahí pueden aparecer con un montón de cosas. Yo he escuchado que los pacientes hacen desde baños de calipto, baños con pociones de ajo, un montón de cosas que no sirven para nada, hacen aerocámaras caseras, de hecho esta la saqué de un grupo de Facebook que las venden desde aerocámaras de botellas de plástico. Esto es una foto mundaria en Argentina que alababan un proyecto donde se utilizaban aerocámaras caseras que eran reconvertidas y calentadas en una de sus extremos para poner como espaciador dentro de las crisis sanitarias que pueden haber tenido. Acá hay otro ejemplo. Por eso cuando el paciente les diga algo que está fuera de lo normal usted verifíquelo. Cuando un usuario le dice yo me estoy inhalando correctamente haga que muestre sus inhaladores. Este es parte de un video que le mostré hace un tiempo como un Reels donde aparece que el paciente me decía que estaba usando su inhalador blanquito con su inhalador de tapa roja que es el bromuro y budesonida. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de que le dije muéstrame su inhalador me di cuenta que tenía dos cartuchos de bromuro dentro de los envases y yo dije ¿pero qué pasó acá? Me dijo lo que pasa es que con el bromuro yo me siento mejor como con el otro que es el blanquito de tapa verde no me hace nada y tenía otro que me sobraba boté el que me estrellaron dentro de este envase y puse otro bromuro. Lógico si a mí me hace bien este porque se me abre el pechito yo lo voy a usar más frecuentemente tiene toda la lógica. Por lo tanto no hay que creerle a nadie absolutamente a nadie. En este estudio y es ahí donde yo les decía que tienen que ver bien las recomendaciones que van a dar y por eso les mostré esas fotos de aerocámaras caseras voy a decir aerocámara como término jerénico pero es espaciador evaluaron los distintos tipos de valga redundancia aerocámara o espaciador y se dieron cuenta de algunas cosas. Primero no da lo mismo que material utilizar. Si bien estos espaciadores se pueden ver igual este por lo menos lo que dice el fabricante es que tiene características que hace que el medicamento no pase cargado hacia el otro lado el plástico no genera carga estática hacia el paciente y este no. Este es de una marca Dolphin no lo había escuchado nunca pero es un espaciador que es lo mismo que veíamos antes solo que tiene una boquilla y esta es una adaptación de una botella de plástico ninguno de estos sirve para nada lo único que hace es favorecer el depósito precoz del medicamento en este caso lo valoran con salbutamol dentro de la cámara por lo tanto si el salbutamol dice que vamos a entregar 100 microgramos vete a saber tú cuántos microgramos le están dando efectivamente a ese paciente y la que está acá arriba no encontré muy bien cómo estaba hecha pero es una aerocámara de papel que tiene un recubrimiento también plástico dentro y estos dos tipos bueno la aerochamber y esta otra de papel son mejores que reconvertir cualquier tipo de plástico en aerocámara o espaciador lo que favorece las aerocámaras artesanales como les mostré anteriormente es que el medicamento se va a quedar pegado por acá un depósito precoz y no va a generar esta pluma que nosotros buscamos en la inalgoterapia si usted estaba recomendando usar botellas de plástico hay que cuestionarnos esa indicación otro estudio que esto también lo compartió el profesor Osvaldo Cabrera bien conocido que nos invita a hacer experimentos en la casa usted lo puede hacer con una báltica o con una monster como quiera el estudio lo hizo con una monster y comparó tanto el aerochamber con una botella de plástico el aerochamber con la vortex el vortex con la monster y así para hacerla corta las recomendaciones de bajo costo deben venir en línea de la evidencia disponible para asombro de estos investigadores la lata de monster generaba una mayor cantidad de partículas finas y extra finas dentro de la de la botellita y generaba menos depósito a diferencia del material de plástico incluso que la aerochamber que es muy cara por lo tanto si usted va a querer hacer un invento un art attack no tiene nada ahí se toma una báltica o se toma una monster como usted quiera pero esto es mejor que hacerlo con una botella de plástico cuando yo lo vi me pareció bastante interesante porque nuevamente te rompe ciertos paradigmas de no todo lo que indicamos que sea de bajo costo va a ser lo correcto y créanme que los pacientes le encantan estas cosas ellos disfrutan con hacer art attack si uno le pasa una aerocámara y esto mal me pasó mientras que si uno le hace un invento quedan como que le solucionaste la vida dentro de las recomendaciones y esto lo aprendí también mucho tiempo no hay peor ciego que el que no quiere ver siempre 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 la elección la tiene el paciente jamás hay que cuidarle el bolsillo al paciente y esto en buen sentido los clientes de APS tenemos un problema que siempre andamos preocupados de los recursos y de la plata eso usted no lo tiene que importar si el paciente se quiere comprar una cámara Vortex que vale 60 lucas que se la compre usted recomiende lo mejor que pueda si el paciente no puede adquirirla ahí empieza a jugar con la aerocámara que tiene vea cuál es lo mejor que puede adquirir el paciente pero no lo limite no se preocupe por el bolsillo del paciente esa no es su deber el deber de nosotros es hacer lo mejor posible con lo que tenemos si el paciente dice que no ahí uno se va adaptando pero no le cuide el bolsillo del paciente tiene que ser lo mejor posible con lo que tiene y créanme que hay muchos pacientes muchos que si usted le pregunta oye tú te puedes comprar una aerocomer mejor te van a decir que sí respecto a la técnica inhalatoria tenemos que separarlas en dos lo más común y es aquí donde se genera más errores es que los usuarios cooperadores tenemos dos tipos de indicaciones para hacer una técnica con un inhalador de dosis media llevamos más de 20 años enseñando cualquier cosa a pesar de tener la evidencia disponible y que tiende a no ser considerada por los profesionales de salud obviamente no son todos hay varios que lo tratan de hacer correctamente pero la resistencia al cambio es muy 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 alta lo que les dije al principio es que depende del dispositivo que tú tengas para hacer la inhalación es lo que tienes que indicar depende del paciente que tú tengas es lo que vas a realizar ya sea al mismo usuario o al acompañante y cada quinesiólogo profesional de salud inventa sus propias reglas todo lo que hemos visto cuando un paciente llega desde el extrasistema del sistema privado o llega desde una urgencia o incluso desde otra sala porque hace un cambio de rango etario te doy cuenta que vienen con indicaciones totalmente distintas y cuando tú tratas de cambiar esta indicación el mismo usuario te dice no, no, no a mí me dijeron que era así yo así lo voy a hacer porque llevo años haciéndolo así y no lo voy a cambiar esta guía es desde el 2017 hay muchos estudios que hablan de inhalaciones y de las técnicas correctas acá yo le dejé el paso a paso que está dentro de esta guía lo voy a decir de forma rápida pero lo vamos a ver básicamente es la recomendada para un adulto cooperador que haga una inhalación profunda y bote fuera la cámara lo vamos a ver en un video pero es acá donde se producen grandes, grandes, grandes errores esto es importantísimo si usted trabaja en APS como una piruja como la que trabajo yo probablemente le va a llegar este tipo de aerocámara ¿cierto? si usted trabaja en una clínica donde el paciente no siquiera usted se va a preocupar por el bolsillo le va a llegar algo similar a esto con este tipo de aerocámara tenemos dos opciones la técnica de cinco inhalaciones porque esta aerocámara tiene doble válvula para que no en teoría no pase el aire hacia el otro lado pero como nosotros conocemos a los pacientes sabemos que va a tomar la aerocámara y va a hacer esto entonces si pasa el aire para el otro lado hay que nuevamente revisarlo y si no si es como nosotros de APS que andamos inventando aerocámara le va a llegar algo similar a esto y debemos aplicar una técnica de una inhalación me refiero a respirar uno dentro de la cámara cuando analizamos esta aerocámara esta foto la sé que vivía es chistoso porque nosotros sabemos que esto no es una aerocámara sabemos que es un espaciador pero acá en la casa te dice que esto es una válvula inhalatoria unidireccional con toda su personalidad y acá está la válvula vemos que es una silicona de plástico bastante ordinaria que no sirve de nada muchas veces cuando el paciente le quiere lavar ese plástico se rompe se sale no sabe dónde está cuando uno le pregunta oh ni siquiera lo vi el paciente ni siquiera sabe dónde está ese plástico por lo tanto queda un espaciador y si usted hace el intento de respirar incluso con la aerocámara perdón con el espaciador sacado de la caja se va a dar cuenta que al respirar dentro se va a empañar este tipo de espaciadores con un uso diario no va a durar con una mala técnica más de seis meses o sea si la cámara ya se pone blanca y al paciente se le ocurrió refregarla olvídelo esa esa aerocámara hay que cambiarla y no hay nada que hacer esto ha sido bien controversial sobre todo en la urgencia en la urgencia es cuando llega ese paciente de 40 por minuto o un paciente pediátrico con requerimientos y sedientos de aire que es lo que tenemos que hacer yo tengo una información hacia el adulto pero le voy a mostrar también algo de pediátrico la Xochinep por un episodio que pasó en televisión hace mucho tiempo sacó varios documentos en conjunto con la sociedad de enfermedades respiratorias el colegio de kinesiólogos y no me acuerdo más respecto a cuál era la técnica correcta ya que se incentivaba el uso del inhalador de dosis medida como lo hacen los gringos que se ponen el inhalador directo en la boca y acá en Chile por décadas desde la creación del curso IRA se ha fomentado lo contrario entonces vamos a ver este vídeo no, no hay sonido perfecto perfecto ya lo que vamos a ver entonces es que el paciente tiene que levantar el mentón como dice ahí bota todo el aire lo más largo posible se pone la boquilla dentro de la boca se tiene que hacer un sellado no tienen los pacientes no entienden eso y a veces mantienen la boca abierta y recién hace una pulización y toma aire profundo y exhala porque se supone que la volumatic va a impedir que el aire se devuelva y acá dice la técnica que tiene que ser cinco veces por eso se le dice en muchos documentos como la técnica de las cinco inhalaciones en teoría el medicamento al tener una válvula que impida el paso del aire del paciente hacia la horocámara va a generar una retención de esta pluma que se generó y yo voy a inhalar varias veces lo que quedó adentro obteniendo mejores depósitos en el largo plazo eso es lo que dice la teoría sin embargo si usted está indicando esta técnica con nuestro espaciador picante lo está haciendo mal porque este espaciador no va a hacer eso imagínese esta es la válvula y lo que tiene que indicar es lo que aparece acá disculpen porque no aparece en buena calidad primero se bota todo el aire se pone la boquilla en los labios se genera una pulsación y se toma aire bien grande lo más cercano a capacidad pulmonar total y es aquí donde se genera gran dificultad el paciente va a entender que tiene que utilizar su mascarilla porque por algo le entregan su su mascarilla naso bucal y es donde se generan grandes grandes problemas con los usuarios médicos quinesiólogos enfermeras tens y todo el profesional que tenga acceso al paciente se cuenta hasta 10 para favorecer el depósito dentro de la vía aérea estos dos tipos de técnicas son las más frecuentes las más estudiadas vamos a ver algunos papers al respecto pero siempre va a depender de dos cosas uno de que dispositivo tenga como aerocámara o cámara espaciadora y dos de la recuperación del paciente nos da lo mismo como se hace en este estudio lo que hicieron fue comparar estos dos tipos de técnicas y se dieron cuenta que no había diferencias significativas entre ambos métodos de inhalación usted puede respirar cinco veces o puede respirar una vez profundo y no hay diferencia significativa en cuanto al medicamento si no me equivoco esto lo hicieron con albuterol pero si hay diferencias cuando usted utiliza un espaciador estos son los documentos que están disponibles está la creo que es una fundación no estoy seguro o de Asma Cero donde tiene una infografía bastante poco amigable que usted lo puede modificar la el Chile Crece Contigo también sacó un documento que hace la diferencia si según un rango etario en lo que yo en lo personal no estoy tan de acuerdo sino que va a depender si el paciente es capaz de seguir instrucciones o no y según eso usted puede dar esta indicación que dice que es para mayores de tres años que sería para un seriocooperador o para un niño menor de tres años el Colegio de Quinesiólogos también sacó su documento en Paint y el documento que les mostré recién todo esto lo pueden utilizar para entregárselo a los pacientes ¿qué pasa si no quiero? ya yo les mostré este tipo de técnicas les dije que tenía que ser con una aerocámara pero no quiero hacerlo el no ser enfático en el uso de cómo se hace la técnica correcta aumenta la probabilidad de error y el uso correcto del inhalador por lo tanto usted va a tener estos pacientes si no hace lo correcto no le pregunta con dosis demasiado altas de bronco dilatador y cortico y ve que va a decir pero ¿por qué no mejora? si nunca revisó su técnica nunca le miró la cámara por eso no está mejorando e incluso hay ciertos estudios como el que sale acá abajo del 2018 que dice que cuando uno hace la técnica incorrecta en el mejor de los casos solo el 20% de la dosis llega a la vía inferior entonces de los 100 microgramos al butamol el 20% va a llegar y no queremos que pase eso generalmente eso puede ser la diferencia entre que tengamos un paciente con múltiples curas esteroidales en APS con múltiples curas de antibióticos y nosotros no sepamos por qué es muchas veces es por la técnica inhalatoria la técnica lo es todo el puse acá arriba este es un estudio que evaluó lo que les dije recién y por eso también les dije cuidado con las indicaciones que nosotros damos incluso entre nosotros mismos porque el decir inhalarse sin aerocamara no hace nada tampoco es tan correcto no es que sea lo mejor pero tampoco es tan correcto decir que no hace nada en este estudio lo que se hizo fue investigar eso y hay problemas obviamente cuando yo me inhalo con medicamentos de dosis medida lo que va a pasar es que voy a favorecer la impactación del orofaringe y con ciertos medicamentos voy a favorecer la candidacia oral sobre todo con los corticoides pero no es que como ven en el dibujo no pase nada igual llega una porción a su pulmón pero probablemente esto no sea lo más correcto esto siempre y cuando lo aclara el autor me acordé que lo hagan con una técnica perfecta o sea bote el aire inhalación profunda y lenta cosa que no va a pasar jamás en la vida y esto es lo que pasa normalmente la aerocámara es molesta es grande a los pacientes no les gusta les da vergüenza sienten que todo el mundo los mira y aparece nuestro nuestro yo y piensa que todos nos están mirando y hace una técnica inhalatoria profunda bien fuerte y se queda impactado acá en la orofaringe del paciente no nos sirve de nada ¿qué pasa con la técnica con aerocámara con válvula? generalmente el depósito de la orofaringe es menor y llega hacia la parte inferior de los pulmones sintiendo el paciente alivio en el corto plazo cuando se inhala con un bronco y latador siempre hay que revisar la técnica sobre todo los pacientes no sé si le ha llegado alguna vez un paciente que dice difícil manejo bronquitis que no mejora cuadro de rebelde siempre hay que revisarlo cuando sobre todo cuando digan cosas así verifiquen y sean bien anguciosos en cómo está usando sus medicamentos tanto inhalados como orales porque usted seguro va a encontrar un error seguro este es otro estudio pero con isotopos radioactivos lo que hace es medir técnicas con mascarilla y sin mascarilla con buena técnica y con mala técnica en la parte superior vemos qué es lo que pasa con una aerocámara con mascarilla pero con mala técnica justamente el depósito es arriba en la boca y hacia los pulmones igual pasa un porcentaje menor se queda en el estómago en la técnica sin mascarilla o sea solo con la boquilla pero con mala técnica inhalatoria tenemos otro problema no es una técnica infalible que gran parte del medicamento se va hacia el estómago y el depósito pulmonar es bastante bajo también se produce depósito en la faringe también menor pero se produce qué pasa con una mascarilla pero con buena técnica aquí tendríamos las condiciones ideales según este autor pero también favorece el depósito arriba menor en el estómago y gran depósito pulmonar qué pasa con la técnica correcta sin mascarilla también genera un gran depósito gran parte se va del estómago y si lo hace bien igual hay porcentaje que se queda bastante pegado es aquí donde usted tiene que ser enfático decirle al paciente que se enjuague la boca o incluso se lave los dientes depende de cómo se haga el paciente pero que haga un lavado profundo de su cavidad oral lo que sí recomienda el autor a pesar de que tiene dudas respecto a esto es que debemos recomendar y familiarizar lo antes posible a los niños con el uso de la boquilla en vez de la mascarilla porque puede ser que tenga un mejor efecto en el corto plazo entonces este documento que se aplica con albuterol te deja la puerta abierta a futuras investigaciones pero a pesar de todo eso te dice mira parece que la mascarilla no sirve mucho creemos que podemos hacerlo mejor hay que hacer más estudios siempre van a haber casos especiales nunca una técnica como les dije es infalible existen usuarios no cooperadores y es ahí donde nosotros tenemos que ver si realmente la técnica que yo les voy a enseñar es la mas correcta para ese usuario tengo que preguntarme el paciente es capaz de seguir instrucciones valorar si el usuario por ejemplo un neonato o un niño muy pequeño recién nacido es capaz de mover la palma y la de la alocamera porque por ejemplo les dije que esta se queda pegada y elegir el mejor dispositivo posible y disponible que tenga con el paciente por eso yo les dije al principio que esta aerocamera de uso plástico hay que tratar de eliminarla esta por lo menos yo no encontré ninguna parte que dijera que el plástico no generara estática tendremos que confiar a veces es mejor solo creer y esta también hay que tratar de eliminarla porque los pacientes se ponen creativos y esto lo calientan y se tratan de poner nariz y boca y no es lo más recomendado para un espaciador así que siempre pensar en el paciente más que lo que dice la evidencia tenemos pacientes que son analfabetos que siempre lo digo en todos lados pero hay pacientes que no entienden que lo que es tome aire ni tome aire para adentro ni bote aire para afuera menos va a entender que pasa con la aerocamera tenemos que adaptarnos a nuestro usuario y conocer nuestra población que esas son las características del KineAPS buscaba uno tenemos un sector si no lo tiene por lo menos conoce a su población de sala de ida o sala de era y conoce a sus pequeños este otro estudio que el estudio lo clasifica como neonato que lo que hace es medir cuánta presión inspiratoria necesita este pequeño para volver mover esta esta válvula de la marca Philips el modelo Optichamber se dio cuenta que en niños de 0 a 18 meses probablemente el mover esta válvula les va a ser muy difícil entonces si la mamá o usted tiene este tipo de cámaras valvuladas antes de inhalar al paciente haga las pruebas a ver si el paciente con respiración espontánea genera este cambio es ahí yo creo que por eso en algún momento se hizo bien popular esto de que no, la inhalación se hace con el niño llorando que claramente no es así para mover este tipo de válvula para generar una mayor fuerza y presión cambio y presión inspiratoria pero no no es la idea el niño ojalá tiene que estar lo más tranquilo posible para que llegue un flujo lo más laminar a pesar que sabemos que es un medio mixto hacia la vía inferior y se genera este depósito pero siempre en los pequeñitos mírelo mire lo que está haciendo la mamá si la mamá viene toma el pequeño lo pone en la camilla y le empieza a hacer la inhalación acá está el niño y le está inhalando así claro por eso no funciona porque está perpendicular a la vía aérea acostado no todo mal tiene que corregirlo y enseñarle y hacer una llave el cabrón chico agarrarlo ponerle la mascarilla y hacerlo bien pero tiene que enseñar siempre educar el colega del perdón del Sotro del Tórax Osvaldo Cabrera y su grupo de estudio ya lleva muchos años estudiando esto este documento también es bastante conocido es del 2023 donde nos propone una escala de evaluación que es el STIC no nos asigna un puntaje de 0 a 10 pero nos dice ciertas cosas si usted en el paso 1 se fija que el paciente no destapa el inhalador y hasta para abajo no siga evaluando ahí tiene todo malo y tiene que partir desde 0 y así vamos avanzando nuevamente te dicen que los errores más frecuentes son no botar el aire y no respetar los 10 segundos de la inspiración es una buena alternativa para pacientes que tienen muchas exacerbaciones no sé si están aplicables en todos los controles pero los que usted tiene dudas de que por qué no mejoran los usuarios apliquen la mayor cantidad de herramientas y lo que a mí me pareció más importante de este estudio y con esto creo que estamos por terminar en temas de tiempo mientras de no hacerlo tan excesivo hay mucha documentación pero traje solamente lo que yo considero un poco más importante que complementar no solamente indicar no solamente dar órdenes verbales al paciente es importante sino que se tiene que complementar con material visual sobre todo porque tenemos población analfabeta o población que no comprende tantas instrucciones ¿qué es lo que hacemos nosotros? que no es lo mejor ni lo más bacán de la población sino que tratamos de darle una infografía con dibujitos y explicamos paso a paso a pesar de que el espacio no nos alcanza tratamos igual de incluir una limpieza aerocámara y les mostramos este video que acá es parecido a lo que vimos delante pero más cortito y tratamos siempre de incentivar que el paciente no utilice la mascarilla porque lo que tenemos nosotros son espaciadores no tenemos aerocámara la misma técnica que vimos anteriormente y cuenta hasta 10 en APS es muy importante esto darle indicación verbal visual auditiva si se puede y interrogar al paciente o interrogar al paciente si el paciente no es capaz de describir tu técnica o no lo entendió si tienes tiempo repítela si no difiere para otro control y deja registrado tu ficha que el paciente no comprenda instrucciones que se va a inhalar mal en su próximo seguimiento con médico para que sigan corrigiendo esto esto no solamente pega del quine sino también pega de la enfermera del tencito esta documentación y estos videos por lo menos en mi comuna y en mi centro se envió a todas las urgencias y todos los quineciólogos estamos en línea con nuestro nivel central o secundario que sería la sala era del hospital de la Florida donde la Connie Malwe yo y cualquier consultorio de la Florida hacemos la misma técnica para pacientes que logran seguir instrucciones por ahí vi a la Dani Díaz que no sé toda esta por aquí pero usamos la misma técnica diferentes dibujitos pero esto es por eso cuando les digan de la APS por lo menos de nosotros de la Florida o todo lo que tenga que haber de ahí es muy raro que les enseñemos otro tipo de técnica y el paciente como dijo el doctor House todos mienten en resumen transmitir el conocimiento adecuado y decir las palabras correctas genera realidad este tema de decir bien al paciente con términos correctos y fáciles no da lo mismo yo tengo que adecuarme hacia el usuario las aerocámaras y los espaciadores aunque suene majadero no son lo mismo físicamente son distintos por lo tanto tienes que modificar la técnica en base a dos factores al tipo de usuario que estás viendo y a la aerocámara ah perdón Andrés y si el paciente es cooperador o no porque puede ser adulto comprende instrucciones pero no lo hace por lo menos no te entiende tienes que modificar tu técnica para que sea lo mejor posible respecto a ese usuario debes siempre tratar de preferir una aerocámara valvulada esto de que hagamos lo que podemos si está bien hay pacientes que no tenemos mucha alternativa y es lo que hay pero siempre pregúntele ¿usted se puede comprar una aerocámara con válvula? te aseguro que por lo menos la mitad te va a decir que sí incluso algunos te van a preguntar oye pero ¿cuál es la mejor del mercado? y usted tiene que estar preparado para esa respuesta no de la más barata si te dice que el paciente es muy caro bueno ahí usted se adapta y la educación es la piedra angular de todas las terapias de enfermedades respiratorias en pacientes ambulatorios sobre todo en atención primaria educar, educar, educar educar y seguir educando a veces es agotador pero tenemos que hacerlo porque es la única forma de que el usuario entienda como les dije al principio tengo pacientes que veo el día anterior y se están inhalando mal de nuevo otra vez hay que entregarle el folleto hay que mostrarle el video y volver a preguntar porque a veces solamente cuando le decimos al médico ¿sabes qué? este paciente no va a mejorar porque no se está inhalando bien tiene pocas redes de apoyo no basta con que tú le metas prednisona en 60 miligramos 80 miligramos a veces tenemos pacientes que tienen hasta 10 curas teroidales en el año en APS te encanta dar antibiótico prednisona y no ese es el problema el problema es que el tratamiento que está indicando como médico no está siendo efectivo y no está siendo efectivo porque el paciente no es el idóneo para el tipo de instrumento inhalatorio que tienes eso muchas gracias en la parte derecha está ahí donde me pueden seguir pueden escribirme mandarme agradecimientos flores cualquier cosa que ustedes quieran mandarme y si tienen evidencia o algo que pueda aportar también es bien recibida si ustedes se meten a kinet.org todos los documentos que yo mostré también están ahí pueden ver el análisis del paper en detalle y lo más importante pueden descargarlo y lo importante es que siempre no confíen en los usuarios en lo que están haciendo porque se van a llevar muchas muchas sorpresas Javi muchas gracias muchas gracias por tu presentación y ya empezaron a llegar preguntas a través del chat así que te voy a hacer la primera Bárbara nos dice ¿cuál es la principal diferencia entre la aerocámara pediátrica y la del adulto si es que ahora la del adulto disminuyó su tamaño? en general cuando uno se mete a los manuales de la aerochamber no hay mucha información no hay como que te digan mira hay disminución en el grosor la válvula se mueve a tanto no hay nada entonces en teoría uno tiene que confiar en lo que te dice la marca lo que hay que hacer es básicamente los pediátricos ver si mueve la válvula y que tenga el tamaño adecuado que ya sabemos que es mínimo 10 centímetros con un volumen de yo creo que prudente 250 ml en adelante menor podría generar otro tipo de problemas como que el inhalador no genere esta pluma recuerden que los inhaladores presurizados tienen distintas presiones de descarga no es todo lo mismo entonces siempre es mirar investigar y ver qué es lo que pasa con tu aerocámara en general no es como una ley solamente para una perfecto y cuando tú hablas por ejemplo de las aerochambers traen sobre la válvula un contador de respiraciones no sé si se ve ese contador de respiraciones cuando se mueve equivale a la apertura de la válvula se supone que sí se supone porque se supone no logran mover ese no niños pequeños estamos hablando menos de un año si la de menores de un año es de color naranja antes de meterme esta presentación me metí a leer el manual y no hay nada de diferencia con esto o sea como que yo dijese fíjense en esto no porque digo siempre se supone porque cuando te dicen esta válvula no entra aire hacia el otro lado también es falso si entra aire menor pero entra y en el paciente adulto también puede hacer la diferencia el paciente adulto hace fuerza al inspirar y bota con fuerza no es como que lo haga despacito entonces todo es hay que cuestionarlo no es tan así si usted ve la aerocámara mojada o blanca ese paciente está respirando dentro de la cámara y es probable que necesites cambiar la técnica en adulto cooperador y en niño cambiar la cámara perfecto tenemos una consulta por youtube dice hola en cuánto tiempo de espera en cuánto tiempo debo esperar entre cada inhalación entre cada puff 30 segundos o un minuto oye aquí escucha aquí voy a apelar a la experiencia porque hay hay muchas muchas teorías desde el 94 que fue la primera guía clínica recomiendan un minuto cuando uno empieza a ver la evidencia no hay evidencia de eso como de dónde salió esa técnica no yo lo que he escuchado y leído respecto a distintos autores es que hay un tiempo mínimo de carga del canister y eso varía depende de cada fabricante puede ser desde los 15 segundos hasta los 45 segundos por lo tanto yo creo que entre esta información por eso se tiraron la bala pasada y dijeron un minuto puede hacer la prueba si tú apretas una vez y esperas solamente 15 segundos vas a ver en el salbutamor por ejemplo que el color de la pluma es distinto y eso porque solamente te está saliendo propelente entonces a lo menos yo te recomiendo esperar 45 segundos para poder hacer la siguiente inhalación hay pacientes que exageran y esperan 3 minutos 6 minutos no es necesario pero al menos 45 segundos eso te lo digo solamente por experiencia no tengo algún paper para respaldarlo pero si hay distintos tiempos de velocidad para cada marca de inhalador incluso para distintos laboratorios no hay como una media estándar eso es como mi recomendación que te puedo dar nos vamos a la segura con un minuto perfecto tengo otra pregunta dice con espaciador o aerocámara que traiga mascarilla ¿por qué sugerimos usar la boquilla? lo que pasa es que no sé si se recuerdan que vimos un paper esa discusión todavía está abierta va a depender más del instrumento que utilicemos por ejemplo acá yo tengo otra que es la copia del aerochamber que se supone hacer lo mismo pero no adentro también tiene una válvula como les mostré recién de plástico de silicona es preferible usar la boquilla en teoría en pacientes adultos porque va a generar una menor interrupción de la técnica de la inhalación en los adultos que no comprenden tantas instrucciones si tú le pones algo en la nariz va a respirar por la nariz entonces tenemos que evitar la mayor cantidad de interrupciones desde el inhalador que va a estar a 10 centímetros de la boca hacia el pulmón si tiene un paciente muy educado con aerocámara con válvula que si es instrucciones que no es nadie de APS ya ponle la mascarilla porque incluso hay mascarillas que tienen otra válvula adicional que impide que el aire vuelva a entrar o salir etcétera va a depender de cada paciente en mi lo personal prefiero usar la de solo en la boquilla por el tipo de espaciador que manejan mis pacientes pero esa discusión todavía está abierta no está así como zanjada tenemos otra dice en el caso de paciente que no puede cooperar y que solo tengo la opción de tener espaciador ¿cómo puedo mejorar la técnica? primero estoy pensando en un paciente de atención domiciliaria postrada ojalá dentro de lo posible que esté lo más sentado dentro de lo que se pueda si estás sentado y tienes solamente un espaciador lo vas a tener que usar con mascarilla esa aerocámara se te va a echar a perder muy rápido entonces lo que te recomiendo es que estés lo más sentado posible tomar las 10 respiraciones o no las 5 ver la mecánica del paciente y tratar de cambiar lo más pronto posible esa aerocámara no te va a durar más de 2 meses perfecto tengo otra más Constanza dice quiero consultar si es que vamos a evitar el uso de la mascarilla tanto en adultos como en niños en niños que sean cooperadores el uso de la máscara facial si el uso de la máscara facial en niños cooperadores si los autores recomiendan que para allá vamos perfecto esa cooperación puede ser variable porque lo puede tener a los 3 años yo veía a mi hijo a los 3 años no seguía ninguna instrucción entonces lo noto muy optimista pero si en niños que pueden seguir instrucciones podría empezar a cambiar la técnica y es lo que está recomendando poco a poco la evidencia pero yo antes de eso igual preferiría asegurarme que tenga una aerocámara valvular mira acá tenemos otro paciente en caso de que el paciente esté cursando con un cuadro agudo o sea con apremio respiratorio poliméico podemos sugerir la técnica de 10 respiraciones dentro del espaciador o siempre tenemos que buscar la técnica de apnea si es espaciador no si es aerocámara si porque si es espaciador no tendría sentido exacto porque imagínate que tú tiene un espaciador o sea no tienes ninguna interrupción entre la boca del paciente y el inhalador lo que va a hacer es bujar la aerocámara van a haber gotas de agua dando vuelta en tu siguiente inhalación ese medicamento se va a acoplar a estas gotas de agua y va a decantar por lo tanto el medicamento de los 100 microgramos no va a llegar al 100% puede llegar incluso nada entonces favorecer la apnea los estudios dicen que con una apnea de 5 segundos incluso puede generar depósitos en la vía aérea inferior pero siempre favoreciendo la apnea en pacientes adultos que llegan en crisis mira acá tengo otra pregunta de Pablo Díaz quien nos pregunta ¿has tenido experiencia o conoces evidencia en relación a las aerocámaras plegables? no no tengo experiencia con una aerocámara nunca me ha llegado una solo la he visto en documentos sé que que algunas pueden tener válvulas otras no y sé también que a los pacientes les encanta les encantan porque lo pueden llevar a la cartera pero no tengo más experiencia tendrías que ver el tipo de material porque he visto que alguna hace poco salió una colega en televisión fomentando la aerocámara pero no hablaba del tipo de material de plástico parecía como una bolsa rígida habría que ver de qué está hecho ese plástico y si es que favorece o no la estática en la cámara hay que ver eso tengo otra pregunta si tengo un paciente que usa mascarilla porque no logra la técnica de la boquilla y la mascarilla y la boquilla y la mascarilla se humedece ¿debo reeducar la técnica o debo esperar que la humedad de la mascarilla pase para dar el otro puff? no entendí ¿cuándo se mojaba? disculpa si el paciente lo usa con mascarilla porque no le agra bien la técnica de la boquilla y la humedece humedece la máscara ¿debemos esperar que pase la humedad y enseñar bien la técnica? sí estoy pensando en un espaciador de consultorio sí, así sí perfecto tengo más dice ¿es posible esterilizar las aerocámaras por ejemplo la volumatic para reutilizarlas en una espirometría? ya, acá hay una diferencia y es una confusión frecuente esterilizar es cuando se mete a una máquina que entrega calor a más de 70 grados si es así el plástico se te derrite lo que se utiliza es un enzimático un lavado enzimático que no me pregunté hace mucho rato hice el curso de IAS pero eliminaba hongos, virus, bacterias y otra cosa más no me acuerdo depende del enzimático que estés utilizando ahí con la enfermera de IAS tienes que asesorarte pero sí se podría de hecho nosotros lo hacemos para las espirometrías por ejemplo entonces vienen después en un plástico sellado y reutilizamos después de un proceso de lavado con enzimático perfecto acá dice ¿cada cuánto sería recomendable cambiar el dispositivo que entregan en el CESPAM? les recomiendan cada un año eso está bien eso es lo que dice el GES el GES bueno piensen que el consultorio siempre va a pensar en ahorrarse plata de hecho entre los ítems de la evaluación de los directores está gestión de recursos o sea ser tacaño pero la aerocámara una vez que esté blanca si el paciente se está inhalando mal y está inasistente ya hay que cambiarla en teoría un plástico con un buen cuidado con los tipos de plásticos duros que tenemos en los consultorios no debiese durar más allá de los ocho meses casi el paciente los cuida espectacular lo tienen en una bolsa así lo que no le entra polvo nada un año pero si no es poco probable yo casi nunca veo pacientes con aerocámara en buen estado perdón con espaciadores me ha tocado ver mascarillas o sea aerocámaras las aerochambers las amarillas que son caras te pegás con scotch porque se rompen los niños juegan la rompen y la mamá por no comprarse otro la pega con scotch y quedan las ranuras de las fisuras de la caída ahí pasa lo mismo que pasa con los humidificadores que se van generando micro desgarros dentro del plástico y se van acumulando bacterias y esas bacterias después hacia adentro lo mismo que cuando yo le digo a un paciente infla un globo y el paciente está exacerbado yo voy a guardar los virus y bacterias dentro de ese globo el paciente lo va a dejar guardado un rato y después de un rato va a volver a inhalar lo mismo entonces no y en relación al lavado ¿cómo lo recomiendas? lo recomendado es siempre bueno no refregar no hacer el tallado de la aerocámara o del espaciador con un poco de Quix que se supone que deja una barrera antiestática y eso es lo que recomienda la mayoría de los fabricantes pero hay algunos también que dicen que lo hagan con jabón pero siempre con algún líquido que genere alguna barrera que impida que el medicamento se pegue tan fácil al plástico y dejar secar dejar secar al aire eso también no hace sospechar que no están mintiendo que el plástico es tan de buena calidad y que generalmente no están cobrando con la marca voy a revisar si nos queda alguna otra pregunta de YouTube algo más que no haya quedado claro para las personas que están disponibles en el chat ya hablamos del lavado la principal duda de la mayoría es que pasa con el usuario que está polimnéico cuando no no se puede coordinar cuando no cuando no cuando solo cuento con un espaciador y un usuario que está polimnéico ya mira lo que pasa es que cuando te enfrentas a un paciente en una crisis respiratoria y no tienes nada primero tienes que preguntarte por qué el paciente viene así punto uno siempre nosotros no tenemos nada en APS nada tenemos un saturómetro un flujómetro y un par de inhaladores entonces se pregunta por qué esta persona viene así generalmente no sé si ustedes se han sentido ahogados pero yo que tengo asma si me he sentido ahogado uno se desespera por lo tanto la frecuencia también aumenta si veo un evaluador duditativo de lo que está haciendo te va a gustar más porque si este gallo no sabe lo que está haciendo después tienes que ver si ese paciente es la primera vez que le pasa esto o ya sabe si ya sabe favorecer que sin al explicarle que el paciente se va a demorar un rato el medicamento no hace ser efecto y generalmente el paciente baja estamos hablando de las crisis que no llegan a PS que son el 80% leve y moderada obviamente van a llegar crisis severa y ahí lo único que tiene que hacer es antiguar a ese paciente y tratar de mantenerlo con vida y llevarlo a secundario porque supuestamente ese paciente no va a mejorar estamos hablando de las crisis leve y moderada siempre nos asustamos cuando tenemos EFR alterada pero hay que buscar por qué ese paciente viene así viene por un cuadro agudo infeccioso viene por un cuadro de angustia viene por un el problema no es broncohilatación de inflamación sino que el problema es cardíaco tienen las patitas hinchadas y hay que decirle al médico este gallo puede estar hacer un derrame ya sea pericárdico o puede estar del otro lado del pulmón todo eso tienes que pensarlo cuando te enfrentas ese paciente no es una respuesta única pero generalmente siempre trata de partir con las primeras amenazas bien hechas para que cuando ya llega el segundo ciclo el paciente vea si va a tener mejoría o no y apóyate con tu con tu flujómetro una herramienta fácil de usar cuantitativa que el paciente tú vas a ver si mejoró en cuanto a la broncohilatación que por eso estoy aplicando inhalaciones dos y media y vas a ver si vas por buen camino o no pero en el paciente por ejemplo EPOC esto es muy variable puede ser que todo lo que hagan en las manos no te funcione o incluso siempre pregúndate ¿esto es para una broncohilatación? o no muchas veces te das cuenta que no para el caso agudo quizás es otra cosa a la que hay que pensar y en ese caso y esta es una pregunta personal que desde que vi una publicación tuya en LinkedIn tengo la duda ¿qué publiqué? no sé si un poco mito un poco verdad me ha tocado trabajar con médicos que me dicen Javi en vez del eliminador de dosis medida prefiero que hagamos una nebulización porque la cantidad de medicamento que yo puedo dar a una nebulización es mucho mayor en cuanto a dosis de hecho si calculamos y hacemos la conversión entre los microgramos que tiene el PUF y los microgramos que están en el ML de salbutamol son incluso hasta como 50 veces lo que yo hago en un PUF entonces ¿qué opinas tú de eso? a pesar de que sea una mayor dosis por el tipo de partícula que la nebulización entrega no es tan efectivo ¿por qué hoy día estamos eligiendo el PUF? mira siempre tenemos que favorecer que en palabras súper simples el medicamento se pegue al bronquio eso es lo que tenemos que favorecer si tenemos un paciente polimineico probablemente el confort que va a tener esta nube que sale por todos lados va a hacer que yo también me calme y voy a empezar a disminuir la frecuencia respiratoria y favorecer un flujo un poquito más laminar y a través de eso que se pegue al medicamento el bronquio pero una técnica una buena técnica de un paciente educado tiene casi la misma efectividad que una nebulización costo efectivamente es mejor una dosis medida por temas de costos ¿cachai? ahora el IGANS que es un libro de cuidado respiratorio hace este cálculo que yo lo encontré hace relativamente poco porque y lo compartí de verdad estaba emocionado porque cuando te preguntaba a los quines mayores a los que crearon toda esta cuestión todos te decían algo distinto ¿no? que son 100 inhalaciones ¿no? que son 200 inhalaciones ¿no? que son 500 bueno va a depender un poco del cambio un quine también que parecía que echaba harto más de química que yo me dijo que va a depender de la capacidad de dilución del medicamento a cuánto va a equivaler y tiene razón por lo tanto la dosis va a ser siempre preferida costo efectivamente la de una dosis medida antes de una nebulización pero si usted va por la segunda nebulización por ejemplo la urgencia los colegas que están acá de urgencia y ve que va la tercera nebulización y el paciente no mejora cuestiona si es una broncoconstricción porque eso no es más medicamento y no mejora no es broncoconstricción puede ser edema puede ser inflamación puede ser que el paciente usted vino al médico que se saltan todos los pasos y le inyectó 300 de hidrocortisona o de lo que usted quiera de corticoide y el paciente pesaba 120 kilos o sea con menos de 800 ese paciente no va a salir entonces no siempre es más es igual a mejor perfecto bueno aquí yo creo que es súper importante lo que está diciendo Daniel creo y volver a lo que también conversaste en la presentación contextualizar al usuario saber con quién estoy trabajando creo que de repente uno aprende estas cosas como receta de cocina y si nos damos cuenta que el usuario coopera o no coopera o si está polimédico o no está polimédico cuáles son los recursos que tengo yo en el ambiente donde estoy trabajando la toma de decisiones se hace más con mayor como evidencia se hace más rica en relación a cuánto pensamos en relación al usuario siguen acá preguntando si la ineloterapia si es costo efectivo hacer nebulización y cuándo tú preferirías hacer nebulización primero vería la carga de pacientes que tenía si tú tenías el tiempo para ver a ese paciente y tienes 5 más en espera o 10 más en espera te podría resultar hacer una nebulización y el paciente ver qué pasó pero si tienes el tiempo y es tu único paciente que tienes no sé media hora 40 minutos para evaluar tómate el tiempo a veces eso puede incluso aunque suene poco creíble si tú le transmites calma a ese paciente que viene con una crisis respiratoria tienden a bajar la FR entonces depende yo sé que a nosotros nos encanta una guía estábamos todos felices cuando desde el COVID nos dijeron vaya escalando tratamiento porque sabíamos qué es lo que teníamos que hacer y decían en el paso 1 usted aplique naricera en el paso 2 aplique esto y así no hay fórmula secreta uno tiene que ir evaluando y eso es lo rico de ser profesional de decir mira esto no funcionó antes apliquémoslo ya no me funciona pensar por qué no funcionó pero no hay una receta cocina como decía la Javi y en el caso de los pacientes que tienes con naricera porque están con requerimientos de oxígeno pones la aerocámara sobre la naricera o privilegias el sille y le quitas la naricera o sea yo favorezco siempre por boca yo no utilizo mascarilla perfecto y en ese caso mantienes el grupo de oxígeno por nariz sí ya no lo que yo voy a insisto en esto si yo estoy aplicando bronco dilatador es porque pienso que la causa obstructiva si no si no creo que es obstructiva y creo que la causa es problemas de gases arteriales desde APS ya tenés que empezar a pensar a derivar desde APS y en relación por ejemplo volvamos es que han sido muy enfáticos en la pregunta por eso insisto en relación al usuario que está descompensado está en un servicio de urgencia con un cuadro agudo polimnéico solo tengo espaciador y en este caso no puedo hacer la pausa estás considerando además utilizar más de dos puffs de repente hay personas que hacen hasta 10 puffs o seguimos protocolos y flujos de atención primaria es que volvemos por eso digo más puff no equivale a mejor absorción si yo mojo la aerocámara el medicamento va a depositar antes aunque le haya hecho 50 puffs quizá ahí lo más correcto es tomarse una pausa un poco más larga evitar que dejar que la aerocámara se seque un poco y hacer el siguiente puff si es que el paciente no lograse hacer esta pausa inspiratoria y no lograse tener un acceso a válvula perfecto recuerde que lo que tratamos de evitar nosotros es que el paciente se vaya al secundario desde APS eso es lo que tenemos que tratar de evitar y chiquillos muchas veces y esto se lo voy a decir casi del corazón muchas veces la gente de secundario nos termina apelando porque hacemos las cosas mal entonces desde APS tienes que tomarte el tiempo y no se decir sabes que no mejora no mejora no mejora no mejora yo sé que yo llevo 12 años en APS sé que apremia el tiempo pero apóyate en tus compañeros enfermeras apóyate en los médicos hacer las cosas relativamente un poco mejor para que cuando llegue ese paciente secundario y sobre todo ahora que vamos a estar con una alerta un poco más larga de lo normal sepan que tú hiciste todo lo posible y si tenía algún quine secundario conocido llámalo sabés que oye hice todo esto y no mejora no mejora recibenlo porfa rápido porque acá no tengo para nebulizar que es mi comuna por ejemplo o le hice quine le hice terapia inhalatoria y no mejora el médico insiste con ponerle una Venturi a 15 litros entonces todo esto no hay una receta de cocina yo les presenté múltiples opciones para que ustedes vayan aplicando que la idea es que vayamos pensando que no hay una regla única por eso no les puedo dar una respuesta así como ¿y qué hago si tengo espaciador? el espaciador es la peor herramienta y en la peor herramienta tenemos que hacer lo que podamos perfecto respondí enfáticamente aquí seguimos con comentarios del canal de YouTube queremos agradecer a Catalina Silva que nos da el tip de que hay que recordar enfatizar en la pediatría la posición del niño y tanto en pediatría como en adulto como lo dice Cata lo importante acá es recordar que el niño y el adulto si es que pueden estar sentados mucho mejor hay mamás que me dicen es que no lo quiero despertar es que entonces semisiéntelo o sea hay que buscar la mejor posición porque depende de nosotros la eficiencia que tiene el medicamento creo que como kinesiólogos tenemos que ser responsables de la educación y mientras más podamos optimizar la técnica mejor van a ser los resultados de la broncodilatación así que es súper importante destacar la posición tanto del niño y del adulto y acá dicen otras personas de pediatría todos hablan de la técnica de sentar pero la mayoría de los niños no hacen o sea no solo se sientan sino que hacen una pelea y pueden hacer la invertía y la araña mientras uno no está haciendo el PUF así que la clave aquí es la educación al cuidador y poder educar que podemos poner dos deditos en la pera con los otros tomar la aerocámara y si el niño se va moviendo podemos ir siguiendo al niño con la otra mano casi que hacerle una llave pero hay papás que dicen es que por no hacerlo llorar opto por no entregar el medicamento entonces si nosotros podemos entregar técnicas que los ayuden para poder hacer esto más óptimo y no ocupar menos tiempo y decirle va a llorar un rato pero en verdad los beneficios son mayores creo que es súper importante los quienes son admirables porque muchos yo he visto como he terminado jugando con los niños y ninguno llora todavía no tengo esa capacidad y al final tengo que hacer una llave de lucha libre para que se pueda inhalar y siempre también favorecer que la mamá aprenda lo más frecuentemente porque va a ser una aliada en nuestro quehacer y ¿qué opinas tú del requerimiento del PAF nocturno? porque hay muchas mamás que dicen es que la noche me lo salto la posología por algo es claro se ha recordado que el efecto del PUF dura cierta cantidad de horas exactamente sí claramente es incómodo tanto para la mamá como para el paciente el adulto mayor también se preocupen me voy a despertar a las 4 de la mañana en APS nosotros no nos vemos no nos vemos tantos casos tan graves pero sí si están sobre todo las tapas iniciales escucha con el dolor del alma levántese no queda otra porque al final si no se te va a acabar el efecto del medicamento y por eso las crisis también tienen que hacer más en la noche sí la mayoría de las mamás no es que a las 3 de la mañana 2 de la mañana partió con la crisis de 2 yo ya pero ¿qué hora fue el último PUF? a las 7, 8 antes de acostarlo entonces justo completa entre las 4 y las 6 horas de efecto el salbutamol que es el bronquilatador más utilizado en los casos agudos y desaparece el efecto entonces yo creo que hay que educar y en las etapas críticas agudas es súper importante que recordemos el uso de la noche y pasa lo mismo en la mañana cuando dicen ¿a qué hora se está inhalando? no, es que yo me inhalo a las 12 de la noche por lo tanto tengo que esperar me inhalo a las 12 del día ¿y a qué hora empieza su actividad? no, a las 7 de la mañana entonces enseñarle que tiene que levantarse abrir los ojos inhalarse o usar su prendizona si es que está en crisis porque si no va a pasar todo ese rato ahogado tengo otra pregunta desde YouTube ¿qué técnica utilizarías en un usuario que no es capaz de seguir ningún tipo de indicación? por ejemplo usuario adulto con demencia ¿qué requiere el inhalador durante su cuadro obstructivo? supongamos que me están preguntando como en condiciones ideales trataría de comprar la mejor aerocamera posible y que respire entre 5 a 10 veces dentro de la aerocamera si no tienes lo mejor tratar de cambiar frecuentemente la aerocamera lavarla ojalá cada día para evitar que se vaya estropeando tan fácilmente y siempre sentado tratando de poner el mentor lo más hacia arriba o sea más mirando un poquito hacia arriba no así ni así porque los pacientes que están con Alzheimer o con algún tipo de demencia tienden a ponerse más rígidos hacer lo posible hacer lo posible yo sé lo que significa eso sobre todo cuando están con pocas redes de apoyo pero hacerlo que mejor se pueda tengo ya vamos terminando nos quedan solo dos preguntas dice ¿cuál es la técnica de hospitalización abreviada que estás utilizando? ¿de hospitalización abreviada en adulto? tiene que ser asociado a los niños pero cuento la del escort respetando la cantidad de PAF y siguiendo flujo de grama eso recuerden que mira esto es súper claro las guías clínicas pueden ser nuestro aliado o nuestro enemigo siempre hay que usarlos como aliado si por algo las guías clínicas te están recomendando independientemente yo sé que están muy desactualizadas lo tengo clarísimo pero si te están recomendando mira el 80% de los niños va a mejorar con esto hazlo primero pero hazlo como lo mejor posible si con eso no mejora ya podía empezar a hacer otras cosas a inventar pero en los niños sigue el flujo si con eso no mejora ya empieza por qué lo mismo de siempre por qué este niño no está mejorando qué pasó tendrá una delectasia tendrá no sé etcétera será la aerocámara la que está fallando si yo no miro lo que está pasando no va a mejorar y en el adulto también seguir los flujos no saltarse esto en el adulto nos encanta inyectar corticoides en cuanto el paciente llega diciendo que está abocado tampoco inhalese bien primero generalmente soluciona eso el problema y después el corticoide y aquí una pregunta súper súper práctica cuando piden set de nebulizaciones el tiempo entre el nebu lo tomo desde que inicio la nebu o cuando termina la nebu el tiempo porque dice así como tres nebu cada diez minutos esos diez minutos lo tomo desde que la instalo o desde que la termino es que primero tú tienes que haber hecho el cálculo de tu dosis para saber cuánto te va a durar esa nebulización porque en adulto y pensando en clínica generalmente el cálculo lo hacen muy general y es como un emeje en cada nebu es que yo te soy súper sincero yo en la nebulización no soy muy amigo entonces tengo poca experiencia en cuanto a nebulizaciones porque no hago muchas las nebulizaciones que hacía cuando estaba en la sala eran hipertónica y en adulto en lo que a mí me ha tocado de urgencia de APS no hago nebulizaciones entonces y si me llegase a decirle al médico hace tres por uno le diría que no entonces prefiero hacer más rato una dosis medida bien hecha con aumentar la cantidad de APS a darle con nebulización no a mí lo personal profesionalmente no me gusta en adulto la nebu perfecto eh ¿tienes alguna idea en relación hasta qué edad sería útil utilizar el score de tal? mira no me acuerdo esto lo voy a decir como al carril quizá tú me voy a corregir mejor pero creo que hasta dos o tres años el score de tal lo que pasa es que acá comenta la colega que incluso lo ha utilizado niños mayores tres o cuatro años no recuerden que en Chile hacemos esta diferenciación de CBO y no de bronquialitis hice hace mucho tiempo hice hace mucho tiempo un post de score de tal que también está en Quienes lo pueden revisar ahí aparece la edad en este momento no recuerdo exactamente pero creo que hasta los diez años hasta los tres años creo no estoy seguro y yo creo que aquí lo importante es para las preguntas que han hecho más específicas de casos creo que lo importante es escuchar la charla de Daniel ver cuál es la evidencia que tenemos disponible conocer los fármacos que vamos a administrar precisamente en relación a cuándo logramos su efecto máximo y cuánto dura el efecto y en relación a eso ir viendo la respuesta del usuario creo que lo más importante cuando somos responsables de entregar un medicamento tenemos que tener una evaluación constante de la respuesta creo que la respuesta oportuna es fundamental en estos casos entonces si nosotros nos damos cuenta que hay una terapia que no nos está funcionando basarnos en nuestros conocimientos para la toma de decisiones y además darnos cuenta de que quedamos de repente cortos y que debemos derivar creo que el retardar toma retardar decisiones en estos casos de cuadros obstructivos de cuadros agudos hacen que después el escalar en soporte sea más rápido entonces es súper importante la toma de decisiones con conocimiento creo que Daniel lo dijo trabajamos por suerte en lugares que tenemos apoyo multidisciplinario que si nosotros de repente no sabemos podemos consultarlo con la enfermera podemos consultarlo con el médico y si no siempre hay colegas quines que están disponibles en el whatsapp o aquí a través de las redes sociales para poder ayudar a la toma para poder dar ayuda a la toma de decisiones y si hay algo que nos queda corto o sea que sentimos que nuestros conocimientos no son lo suficiente atreverse a decir necesito ayuda porque a la larga nosotros tenemos que buscar lo mejor para el usuario entonces en este caso derivar a un sistema de mayor complejidad buscar apoyo y basarse en los conocimientos o sea si es que uno tiene que hacer un traslado de un usuario que realmente está obstruido y solamente tengo un pub sin aerocámara quizás voy a preferir hacerlo directo a la boca si es una emergencia me tocó una emergencia una vez en el metro en el andén se desmayó una señora así al lado mío y me metí al vagón grité ¿cuál Grace Anatomy quien me da un salbutamol? me entregaron tres sin ninguna aerocámara todos andaban con su cartuchito de salbutamol sin nada me lo regalaron así como toma por favor me robé uno del vagón y al final lo que hice fue inhalar a la señora mientras podíamos porque la ambulancia nos dijo que no iba a llegar al metro porque estábamos demasiado cerca a dos estaciones de un hospital entonces que no nos iban a mandar a ambulancia y la señora tenía una crisis obstructiva súper severa que tuvimos que trasladar en un taxi entonces dentro de lo que yo sabía que podía hacer era inhalarla como pudiera algo de lo que le hiciera en la boca le iba a llegar y fue la forma de salir de la crisis entonces creo que es súper importante conocer al usuario conocer mis elementos de trabajo conocer el medicamento y conocer mis limitaciones como terapeuta exactamente para terminar yo sé que ustedes quieren una receta en mí por lo menos no la encontrar ayer estuvimos con el Nicolás conversando de oxígeno-terapia pasa exactamente lo mismo no hay recetas los pacientes cada uno es único y tienes que ir experimentando con los mejores conocimientos que tengas muchas veces si te va a resultar lo que dice las guías clínicas yo creo que 80 90% de los casos el tema es cuando no te funciona qué vaya a hacer y ahí me cuelgo lo que dice la Javi que si tiene un paciente en crisis severa de asma usted mantenga y dígale al médico este paciente tiene que derivarlo no le inyecte nada o por lo menos dígale que este paciente tiene una crisis severa por tales características que hay que derivar eso es lo que dice la guía clínica eso es lo que dice la norma técnica eso es lo que hay que hacer claro el hospital cuando hay en crisis dice oye pero ni siquiera le hiciste una ronda de PAF ya sí perfecto te la doy pero ojo no todo es es como receta y para terminar con esto si termino la esperometría le indicamos al paciente que se haga los tampoco debe ser con la mascarilla no si tiene espaciador no solo con la boquilla perfecto Daniel te agradecemos gracias por estos minutitos que nos diste de respuesta yo sé que los colegas que están conectados y yo podríamos hablar eternamente de esto porque es un agrado poder conversar contigo y tener tu experiencia queremos agradecer queremos agradecer a todas las personas que hoy en la tarde estuvieron conectadas tuvimos más de 200 conectados a través de la vía Zoom y además de YouTube tenemos integrantes de Chile Perú Paraguay Panamá México y Venezuela que han estado en la charla así que muchas muchas gracias como Health and Research queremos darle las gracias por participar en nuestras actividades libres si están interesados en que podamos presentar más otros temas estamos siempre abiertos a sus consultas a través de los canales de contacto tienen nuestro mail tienen el Instagram tienen el Instagram también de Daniel para que lo empiecen a seguir y muchas gracias por haber participado hoy así que los dejamos libres para esta noche la charla queda disponible en el canal de YouTube para que puedan volver a repetir un abrazo grande y muchas gracias gracias Daniel por estar hoy día con nosotros gracias a ustedes que les vaya bien que tengan buena noche chau 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 chau